Gracias a todos los prestadores de servicios, porque con este nombramiento se han detonado el turismo aquí en Atlixco y la región. Con la afluencia de 325 mil turistas, 20% más que en el 2016 y 179% más que en el 2010. Con una derrame económica de 204 millones, 19% más que en el 2016. Una ocupación hotelera de 48%. 5% más que en el 2016 y 20% más que en el 2010. Y vamos por más, vamos por más. Quiero, si me permite secretario, si me permite gobernador, entregarles una carpeta a cada uno para que nos ayuden a obtener los recursos para su ejecución en el 2018. Primer proyecto, regeneración de las calles del centro, 76 millones. Restauración de la Barranca del Carmen, con fines turísticos, nada más 68 millones. Y queremos también tener un teleférico, con fines de transporte urbano y también turístico, con un costo aproximado de 80 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!